Disney Junior presenta Un Momento Mágico de Mickey y los Superpilotos Es la carrera de Halloween ¿Será cierta la leyenda que circula sobre el conductor fantasma? Muy bien, Superpilotos El primero en subir a lo alto del pico oscuro y volver gana Preparados Listos ¡Espienza la carrera! Preparados, listos ya Buena suerte, Donald ¿Qué era eso? ¡No hay sitio para que dos bólidos pasen a la vez! Fantasmas de ciencia y diversión van corriendo en competición De noche aquí ellos suelen morar Va a ser un truco o trato para recordar ¡Oh, no! ¡El puente se ha unido! ¡Va in va! ¡Los fantasmas no necesitan puentes! ¡Oh! Va a ser más difícil de lo que creía Sigo pisando de los talones Pisa a fondo y échate a temblar ¿Qué? ¡Ahí se ha un truco o trato y échate a temblar! ¡Puede! 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 ¡Espera! ¡Se te olvida una cosa! ¡El ganador se lleva la calabaza llena de chuches! ¡Es tuya! ¡Micky! ¡Me parece que quiere que te la quedes tú! ¡Vaya! ¡Gracias, amigo! ¡No me lo puedo creer! ¡He corrido contra el famoso bólido encantado! ¡Has hecho una carrera genial! ¡Casi has ganado! Ya verás, el año que viene, por fin le ganaré a ese bólido fantasmagórico. ¡Sabes de qué! ¡Vamos a llevar a la dinero! ¿Pues más para nosotros? El conductor fantasma no asustó a Mickey, que supo competir hasta el final. Sigue atento para más momentos mágicos y recuerda que puedes disfrutar de Mickey y los superpilotos en Disney Junior. Mickey y los superpilotos en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior.